no en el taller de los artistas pero ahora vamos para que vean la verdadera necesidad miren la plantilla aquí dividida dos cartulinas a pegar pero miren para que vean la verdadera necesidad donde no estamos haciendo unas pinchas con plantilla pero mira la necesidad una gran cartulina gran artística no la estamos planchando que se estrujó no 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 es que fuera que se encontró que estaba así que no hay más yo no sé cuándo fue el día que ladio no dio eso es una cartulina de hace como siete años yo creo es posible que esa cartulina haya sido un trabajo de primer año de la escuela de arte que se hace como ocho años nueve años es muy posible que esa cartulina la hayan hecho en china no es posible no la hicieron en china me dice el socio que no es muy posible que es china la cartulina la cartulina hasta la cartulina ha viajado de china a yucatán y de yucatán una cartulina plancha y una empadán y un che para poder sobrevivir y poder seguir haciendo poder seguir haciendo alquimia aquí está empezado ya le falta no hace que piense que este un che y ande no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.